¡Hormigas! ¡Vengan a ver esto! ¡Son hormigas tejedoras! ¡Esperen! ¡Bajaron por el cuello! ¡Miren esto! ¡Son brutas! La mordedura es muy dolorosa porque la hormiga rocía ácido fórmico en la herida. Pero las larvas están llenas de proteínas, y eso es lo que busco. ¡Vean, es enorme! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! Aquí están larvas de hormiga tejedora, listas para llevar y comer.